Y así de pie hermanos vamos a abrir nuestras Biblias a Números capítulo 14 versículo 11 Números capítulo 14 versículo 11 Y el tema de este día es líderes que se rebelan contra Dios Líderes que se rebelan contra Dios Ahí en Números 14 11 dice Y Jehová dijo a Moisés hasta cuando me ha de gritar este pueblo Hasta cuando no me creerán Con todas señales que he hecho en medio de ellos Pueden ocupar sus pacientes Este es un versículo clave que vamos a desarrollar Vamos a darle énfasis en lo que aquí dice su palabra Números 14 11 dice Jehová le habla a Moisés y hace la pregunta Hasta cuando me ha de gritar este pueblo Hasta cuando no me creerán Con tantas, con todas las señales En otra versión dice Con todos los milagros Que he hecho en medio de ellos Aún así No tienen fe Aún así están dudando En esta mañana Tenemos el ciclo de la incredulidad Que empieza con una bendición Vemos la bendición de Dios Sobre nuestras vidas Y nos acostumbramos que Dios siempre Contesta a nuestras necesidades Yo he escuchado más de cuatro Que dicen que Dios me contesta Todas mis necesidades Y gloria a Dios por ello Pero no siempre lo va a hacer Y cuando no lo hace Viene temor Viene temor a nuestras vidas Y es ahí donde nosotros tenemos que cortar Con el temor Tenemos que decirnos a sí mismos Yo no voy a dejar que el temor me domine Y luego viene la duda Y ya cuando entramos en la duda Que no creemos que Dios es capaz De operar en este problema Es un terreno peligrosísimo Porque cuando empezamos a dudar Comenzamos a pecar Que comenzamos a pecar Porque no creemos En las promesas de Dios Y entonces nos hacemos peor Que un incrédulo Y luego viene el pecado Y como no creemos No creemos Que dudar es un pecado Ahí se van aumentando los pecados Miren hay dos clases de pecados Pecado de comisión Y pecado de omisión El pecado de comisión Es aquel que hace algo indebido El de David tomó una mujer Que no le correspondía Porque era una mujer casada Ese es un pecado de comisión Pero luego está el pecado de omisión Jonás recibe La orden de Jehová Que le dice Ve a Nínive Y predica Y pregona mi palabra Y Le entró temor Y se fue Por la senta contraria Entonces El pecado hermanos Puede traer el rechazo De Dios Un gran teólogo Escritor Un especialista En el Nuevo Testamento Que se llama Bart Urban Es un hombre muy capaz Conoce bien el Nuevo Testamento Muy estudioso Cristiano Muy fiel Y su padre es el enfermo Y los Los pregadores vienen Y le dicen Tu papá va a sanar En vez de sanar Muere Eso le da Una consternación espiritual A Bart Que el pide de su fe Y ahora es Un ateo Y no solamente Es un ateo pasivo De uno cuando le pregunta Sino el está promoviendo El ateísmo ¿Por qué? Porque el rechazó A Dios Cuando Dios No contestó Su necesidad Entonces hermanos Vemos aquí Que en nuestra lección Donde habla Jehová Le dice ¿Hasta cuándo Me creerán? Otra versión dice Vieron milagros Aquí dice Vieron señales Y aún así No creyeron Israel enfrentó Una prueba Cuando estaba A punto de entrar A la tierra Provenida Lamentablemente Se convirtió En uno de sus Peores fracasos Uno de sus Peores fracasos Los acontecimientos Que tuvieron lugar Después que Moisés Se dio A dos Espías A Cana Sirven Sirven como una Avertencia ¿Cómo? ¿Cómo es? Sirven como una Avertencia A todas las personas De peligro De perder La fe Nunca hermanos Nos Sintamos Que Dios Tiene que Contestar No Tenemos que Entender que Dios Es soberano Y Él Su voluntad Es perfecta Nosotros no la Entendemos Y nos tenemos Que someter A Él Tenemos que Estar bien Espiritualmente Plantados Y creer Si es la Voluntad De Dios Mi esposo Va a sanar Si es la Voluntad De Dios Mi esposa Va a sanar Si no Señor Te lo encomienda Y no Que porque Vino alguien Y dijo No Tu esposo Va a sanar Que lo vamos A creer Y cuando no pasa Perdemos Nuestra fe Ellos no son Dios Para llegar A esa Conclusión Los acontecimientos Que tuvieron lugar Después que Moisés Envió a Dos Espías A canar Sirve como Una Avertencia Que Avertencia Para cualquiera Que esté Luchando Para obedecer A Dios Hermanos Todos los días Luchamos Todos los días Luchamos Para obedecer A Dios Todos los días Todos los días Tomamos la decisión Si vamos a ser Fieles al ser Todos los días El libro de Números Cuenta la triste Historia De los líderes Israelitas Que Espiaron La tierra Prometida Y tuvieron miedo Había Llegado El gran momento Para el pueblo Todo lo que Habían esperado Estaba junto Frente de ellos Estaban En la línea Fronteriza Con canar El otro lado Una pulgada Y sería El suelo De la tierra Prometida La tierra De 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 Miel Y La bendición De Dios Entonces Hermanos Aquí está Este círculo De De la incredulidad Y yo sé Que todos Estamos en el primer Plano El temor Es algo natural Que hay Cada uno De nosotros Todos lo tenemos Yo también lo tengo Pero no debe pasar Del temor Enseguida Nos tenemos Que interesar Espiritualmente Y decir Yo voy a confiar En el Señor Yo voy a depositar Mi confianza En el Señor Y no voy a dejar Que el temor Se convierta En una duda Porque dudar Es Es ser un Incrédulo Y la incredulidad Hermanos Nos puede apartar De ir A estar con el Señor No El informe Con Buenas Empezó Con buenas Noticias La tierra Era incluso Mejor De lo que Esperaba El plan De Dios Que comenzó Con una promesa Habrá Estaba a punto De cumplirse La nación De Israel Había establecido Un campamento En la frontera Sur De Cana Su nuevo hogar Y Dios Le dice A Moisés Que reunieran A doce Líderes Para espiar Cuidadosamente La tierra Esa es una Parte importante Que hizo Que le dijo Yo voy a Moisés Que le dijera A los espías Que cuidadosamente Miraran La tierra No dieran Opiniones Sino simplemente Miraran La tierra Estos Díaz Estos doce Espías No eran Hombres Ordinarios Sino líderes Maduros Y esto es Para la iglesia A veces Cuando Llegamos A una Un nivel Espiritual Nos sentimos Que somos Maduros Y somos Maduros Y gloria a Dios Por los hermanos Que han Escalado A la madurez Espiritual Gloria a Dios Pero eso No nos No nos Excluye Posiblemente Posiblemente Caigamos En la Incredulidad Porque los Doce Espías Eran Hombres Maduros En las Cosas De Dios Por eso Fueron Escojidos Porque eran Varones Maduros En las Cosas Del Señor No había Ningún Aprendiz En este Grupo Y aún así Pasó Lo que pasó Moisés Provisionó A los Espías Con instrucciones Para Para Explorar Un Explorador Es un Amos Un Comás Va A ver Y va Apuntando Lo que está viendo Les dio Una lista De preguntas Que Que tenían Que responder Y les dijo Que trajeran Algunos Productos En la Tierra Y que Cosas Tan hermosas Trajeron Pero Ni Dios Ni Moisés Pidieron A los Líderes Que dieran Su opinión Sobre Lo Difícil Que será Tomar La Tierra Porque El Jehová Iba Tomar La Tierra Ellos Simplemente Tenían Que Obedecer Y Dios Iba A Hacer Lo Demás Igualmente Con Nosotros Nosotros Hermanos Tenemos Que Entender Que Dios Es El Que Va Por Delante El Va Por Delante Y Nos Va Ayudando A vencer Nuestro Día A diario Todos Los Días Nosotros Simplemente Tenemos Que Creer Que Él Está Con Nosotros Algo Tan Sencillo De Tomar El Volante Para Ir A Trabajar El Señor Me Va A A A Para Que Lleguen A Mi Destino A Mi Trabajo De Una Cita En La Clínica El Señor Me Va A Lleguen Y Voy A Lleguen Me Con Bien Algo Tan Sencillo Así Tenemos Que Creer Que Buenas Promesas Nos Ha Hecho Dios Que Buenas Promesas Nos Ha Hecho Si Yo A Usted Le Preguntara Que Promesas Buenas Dios Ha Hecho Por Usted Cuáles Son Las Promesas Que Dios Tiene Para Nuestras Vidas Y La Primera Sería Vivir Una Vida Larga Con Propósito Te Quiero Decir En Esta Mañana Dios Te Ha Dado Una Vida Larga Y Con Propósito Que Vivas Tu Vida Con Propósito Todos Tenemos Una Vida Con Propósito Y Dios Quiere Que Sea Una Vida Larga Yo Conozco A Muchos Que No Tuvieron Una Vida Larga Incluso Una Vida Muy Corta Acaso Se Contradijo La Biblia Se Contradijo No No Se Contradijo Porque Lo Que Dios Tenía Para Este Sierro De Dios Para Esta Sierro De Dios Era Un Plazo Que Había Llegado Su Fin Y Quienes Somos Nosotros Para Averiguar Con Dios Dios Tú Eres El Dador De La Vida Y El Que Quita La Vida Exactamente Porque Yo Soy El Que La Doy Y La Recojo Tienes Que Aceptar Mi Voluntad Que Otra Promesa Tenemos Que Él Estaría Con Nosotros Hasta El Fin Cuando Jesús Estaba Ascendiendo Les Digo A Sus Discípulos Ahora Le Dice A Su Iglesia Ahora Yo Te Digo Hoy Que Dios A Traves De Jesús Dijo Yo Estaré Con Vos Otros Hasta El Fin Entonces Porque Hay Tanta 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 Depresión Porque Hay Tanta Estrés En Este Mundo Que Mucha Gente Se Siente Sola Porque Es Que La Gente Se Siente Que Estás Sola Porque No Entienden Los Propósitos De La Biblia Tú Nunca Estás Solo Tú Nunca Estás Sola Si Yo Sé Que Vives En Tu Hogar Y Nadie Está Contigo Pero El Padre El Hijo Y Espíritu Santo Está Contigo Él Está Contigo Pero Tú No Tienes Que Creer Que No Se Diga Del Cristiano Hoy Que Somos Como Los Israelitas Que Jehová Nos Mostró Muchas Señales Mostró Muchos Milagros Pero No Creímos Tú Tienes Que Creer Que Tú No Estás Tú Tienes Que Creer Que Tú No Pides Que El Espíritu Santo Mora Dentro De Ti Y Es El Tercer Punto Que Él Morará En Nosotros El Espíritu Santo Mora En Nosotros Y eso Es Algo Difícil Para Una Persona Que No Es Espiritual Mente Madura No Que No Que Promesa De La Salvación Para Nuestros Higos Nuestros Higos Nuestra Familia Está En El Margo De La Salvación Si Usted Todavía Tiene Un Hijo Usted Todavía Tiene Una Hija Tiene Unos Padres Tiene Unos Hermanos Que Todavía No Han Hecho La Decisión De Servir A Dios Su De Su De Y Yo Estoy Hablando De Una Vida Con Propósito ¿Cuál Es Una Vida Con Propósito Que Tú Y Toda Tu Casa Entre A La Al Arca De La Salvación Es Es El Que Tú Y Tu Casa Toda Sirva Al Señor Y Nunca Nos Olvidemos Que Lo Primero Que Debemos Hacer Después De Dar Gracias Al Señor Señor Te Encomiendo A mis Hijos Señor Te Encomiendo A mi Esposa Señor Te Encomiendo A mi Esposo Alcánzame Alcánzame Te Alcánzame Eso Debe Ser Nuestra Prioridad Nuestra Prioridad Y Cuando Hay Estas Oportunidades Como Lo Que Tuvieron Los Varones Este Fin De Semana De Ir A Un Cantamento Usted Le Dice Hijo Si Quiero Yo Le Pago La Entrada Para Que Vaya Hija Las Damas Se Van A Reun Los Jove Van A Un Campamento Yo Te Pago La Entrada Invierte Tenemos Que Inverter Es Una Bonita Costumbre Que Tenemos En Esta Iglesia Que Cuando No Hay Economía Algunos Dicen Yo Te Pago La Entrada Yo Te Pago Para Que Vaya Pero Ven Y Gózate Una De Las Grandes Promesas Que Dios Nos Da Es Una Vida Eterna A A Jesús Otra Que Tenemos Sanador Y Un Proveedor Que Se Lama Jesús En Azale Pero Él No Siempre Va A Curar A Todos Eso Es Algo Que Quede Claro Yo Les Quiero Decir Los Hermanos Siempre El Señor Sana Pero Él No Ha Prometido Sanar A Todos Y Por Que Sane Usted Pregúntele Cuando Llega Yo No Sé Pero Usted Pregúntele Cuando Usted Llega Al Ciel Pregúntele Porque Yo No Tengo La Respuesta Porque Dios Primeramente Y Hemos Visto La Biblia Muchos Muchos Instantes Cuando Dios Cambió Uno Que Tenía Un Rey Que Tenía Que Morir El Señor Le Extendió La Vida Pero Era El Plan De Dios Estaba En Su Plan Para Hacer Entonces Lo Que El Pueblo Escuchó Nosotros Tenemos Que Tener Mucho Cuidado ¿A quién Escuchamos? ¿A quién Escuchamos? Porque El Pueblo Escuchó Un Informe Equivocado En Lugar De Inspirar Al Pueblo Con Confiar A Confiar En Que Dios Cumpliría Sus Promesas La mayoría De Los Espías Comunicaron Un Mensaje De Temor Y Dura Y Dura Y Una De Las Cosas Que Somos Como Líder Miren Usted Es Un Líder Porque Tiene Una Intiqueta Que Dice Que Usted Es Del Grupo De Tal Pero Hay Hermanos También Líderes Que Son Ancianos Que No Tienen Puesto No Tienen Intiqueta Pero Usted Es Un Anciano Usted Es Un Anciano Y Es Nuestro De 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 Saber Cómo Alentar A Los Que Están Caídos Que Están Luchando Con Su Fe Y Ese Es El De De Del Líder Sabido La Importancia De Alentar La Fe Y La Obediencia Que Hacemos Hermanos Cuando Alguien Usted Ve De Alguien Que Está Dentro De Su Círculo De Influencia Y Está Viendo Que Está Luchando Con Su Fe Que Tenemos Que Hacer Alentarles Siga Adelante Hermanos Siga Adelante Hermanos Entienden Por eso Estamos Aquí Y Muchos No Lo Entienden Y Yo Respeto Pero ¿Por qué Cree Que Tenemos Testimonios? Si Nosotros Tenemos Testimonios Es Porque Tuvimos Petición Cuando Usted Presenta Su Petición Por ejemplo No Está Aquí Mi Hijo Ya Salió En La Televisión Yo Tenía La Necesidad Para Mi Hijo Tenía Años Varios Años Que No Venía Los Puntos Y Yo Le Dicía Al Señor Sá Quítamelo De Ese Trabajo Y Pasaron Años Años Yo no estoy Hablando De Meses Años Y Llegó La Respuesta El Señor Cambió Sus Planes Y Ahora No Falta Ningún Servicio ¿Por ¿Por qué? Porque Uno Está Orando Está Esperando Que Dios Haga Su Voluntad Uno Tiene Que Alentarnos Tiene Que Animarnos Pero No Acerte No Se Conforme Con Que Su Hijo Le Diga A Usted Mamá Yo Ya No Voy A la Iglesia Es Que Yo Trabajo No Eso No Lo 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 Pero Vas A Cambiar El Horario Vas A Cambiar Los Planes Yo Tengo Muchos Líderes Acá Que No Vienen Porque Trabajan Músicos Que Yo Tengo Que Trabajan No Pueden Venir Y Queda Mal Con Todo Mundo Porque Sus Trabajos No Les Permite Venir Yo No He Dejado De Orar Por Ellos Porque Estamos Para Alentarlos Y No Mira Hasta Que Llegaste ¿Por qué No Veniste Esa 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 Los Diez De Ellos Optaron Más Bien Por Crear Pánico Es Lo Que Querían Hacer Después De Informar Que La Tierra Era Frutífera Todos Menos Dos De Los Espías Cambiaron De Dirección Los Espías Hermanos Informaron De haber Visto Grandes Ciudades Con Murallas Que Las Protegían De Los Ataques De Los Agresores Ellos Tendrían Que Escalar Las Murallas De Una Ciudad La Tierra Era Magnífica Pero Pero Olvídense De Eso Las Ciudades Son Inconquistables ¿Quién Iba Conquistar Estas Tierras Cristo Perdón Dios Iba Contestar Estas Tierras Y Ni Siquiera Les Hemos Contado Lo peor Hay Gigantes Hay Gigantes Entonces Hermanos Los Espías Terminaron Su Informe La Gente Estaba Aterrorizada Cualquier Esperanza De La Tierra Se Se Había Desvanecido Se Había Desvanecido Entonces Caleb Entonces Caleb El Dirigido Dirigido Por El Espíritu De Jehová Dice Hizo Callar Al Pueblo Delante De Moisés Y Dijo Subamos Luego Tomemos Posición De Ella Porque Más Podremos Nosotros Que Ellos Cale Cale Sabía Que Dios Estaba Con Ellos Que Dios Iba Entregar Las Cuenadas A Mureales Pero La Gente No Escuchó Porque Ya La Gente Había Sido Envenenada Ya La Gente Había Sido Envenenada Cale Trató De Calmar La Gente Animarlos A Tomar La Tierra Dice Tomemos Posición Pero Los Diez Espías Que No Estaban De Acuerdo Con La Con Lo Que Él Estaba Diciendo Ya Habían Humprido Lo Que Querían Hacer Y Era Traer Pánico Para Los Diez Espías No Era Suficiente Que Dios Estuviera A su lado ¿Qué Trae La Dura? ¿Qué Trae La Dura? No Es Suficiente Que Yo Sepa Que Dios Está Conmigo No Es Suficiente No Es Suficiente Que Dios Esté Con Nos No Es Suficiente Duda Temor Atrae Duda No Es Suficiente Aunque Aunque Biblia Diga Que Dios Está Conmigo Eso No Es Suficiente ¿Cómo Que No Es Suficiente La Gente Dice No Esa No Es Suficiente Que Yo Vaya A la Iglesia Y ore Y pida Petición Que Yo Vaya A la Iglesia Y Empieza No Es Suficiente Eso Es La Mima Obra Del Mismo Demonio Por eso La parte Ahí Dicía Que Voces Estamos Escuchando Que Voces Estamos Escuchando Que Voces Estamos Escuchando Hay Diferentes Voces La Primera Si Es Una Voz Negativa Todo Lo Que Es Negativo No Viene De Dios Todo Lo Que Es Negativo No Viene De Dios Si Tú Escuchas Una Voz Que Te Dice Tú Eres Incapaz Para Serle Fiel A Dios Para Que Estás Perdiendo El Tiempo Reprende Eso En El Nombre De Jesús Esa Voz No Viene De Dios Si Es Una Voz Que Contradice La Palabra De Dios Esa Voz No Viene De Dios Que Dios No Tiene Poder Como Ahorita Es Lo Que Dije Aunque Sé Que Dios Está A Lado Eso No Es Suficiente Eso No Viene De Dios Usted Reprenda Eso En Nombre Jesús Si es Una Voz Que Edifica Y Está Basada En La Palabra De Dios Esta Es Una Voz Que Viene De Dios Por 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 Tenemos Que Conocer Las Promesas De Dios Por Eso Tenemos Que Conocer Las Promesas De Dios Lo Lo Que Dios Nos Ha Prometido Que Nunca Nos Dejará Sos Lo Que Dios Nos Ha Prometido Que Él Morará Dentro De Nosotros Lo Que El Señor Nos Ha Prometido Una Vida Eterna Lo Que Dios Nos Ha Prometido Que Jesús Es Nuestro Sanador Y Él Es Nuestro Proveedor Eso Es Lo Que El Señor Nos Ha Prometido Vamos A Una Cita Acá En Números 14 4 6 Que En Esta Parte Donde Yo Voy Aquí En El Versículo Que Vengo Leyendo Quiero Ahora Enfatizar La Última Parte Que Es El Hechazo Entonces Cuando Viene Temor Trae Duda Pecado Trae El Hechazo La Gente Tiene Ahora Un Corazón Endurecido Y Para Cambiar Ese Corazón Endurecido Requiere Ayuno Y oración Es algo Duro Ya Cuando La Persona Tiene Un Corazón Endurecido Es Una Lucha Pero Lucha Grandeza Ya Es Una Tadura Ahora Vamos A la Parta Donde Habla De Este Corazón Endurecido Que Está Acá En Versículo 32 Número 14 Perdón Número 14 4 Dice Escuchen Bien lo que Dice Y Decía El Uno Al Otro Designemos Un Capitán Y Volvamos Egipto O sea Vamos Vamos A terminar Con Moisés Vamos A Vamos A Vamos A matarle Vamos A matar A Aarón A Jalem Y a Josué Y Regresemos Y volvamos Nos dicen A Egipto Esa es Rebelión Esa es Rebelión Ya Los Los Rebeldes Han cruzado Una línea Roja Cuando la cruzan Ya no hay Ya no puede Volver Entonces Moisés Y Alón Se apostraron Sobre sus rostros Redactos De toda la Muitud De la Congresión De los Hijos De Israel Y Josué Dijo Perdón Y Josué Hijo De Número Y Caled Hijo De Sefone Que eran Los que Habían Reconocido La tierra Rompieron Sus Vestiduras Luego dice En el Versículo 7 Y hablaron A toda La congregación De los Hijos De Israel Diciendo La tierra Por donde Pasamos Para reconocerla Es tierra De un Gran De una De una De gran manera Buena Entonces Aquí vemos Hermanos Como aún El énfasis De estos hombres No era Suficiente No era Suficiente Entonces En lugar De cambiar Su temor Por la Confianza En Dios Llevaron Su infidelidad Demasiado Lejos Y conspiraron Para asesinar A los Espías Fieles Y este Acto Final De rebelión Sello El destino De toda Una generación De Israel El pecado Hermanos Es un Acto De falta De fe Las palabras De Dios A Moisés Revelaron La Gravedad De su Falta De fe Y de Sobediencia Por eso Nosotros Tenemos que Cultivar Nuestra fe Aunque Tu tengas 50 años Y fuiste A la escuela Bíblica Y eres Un líder De la iglesia Por más De 40 años Eso No quiere Decir Que la fe No te puede La falta De fe No te puede Traicionar Espiritualmente Aquí Aparentemente La gente Ya había Llegado Al punto De despreciar A Dios Estaban despreciando Tratar a Dios Con desprecio Era lo opuesto A vivir En una Relación Con él Era un Rechazo Absoluto La incredulidad De la gente Se había Convertido En una Decisión Liberada Y voluntaria Un voto De falta De confianza Yo quiero Hacer esta Pregunta ¿Qué significa Tentar a Dios? ¿Qué significa Tentar a Dios? Porque ahora Los israelitas Están tentando A Dios ¿Qué significa Tentar a Dios? Eso es el pecado Que tiene Tentar a Dios Es un acto De orgullo Y rebelión Contra Dios Fue una Violación De uno De los mandamientos Más básicos Que se les dio A los israelitas No Tentaréis A Jehová Vuestro Dios De Euteronomio Seis Pero ¿Qué significa? ¿Qué significa Tentar a Dios? Tentar a Dios Es el acto De saber Escuchen Bien Lo que está bien Y lo que está mal Y sabiendo Que está mal Esperamos Que Dios Que Dios Nos bendiga Y nos perdone Una y otra vez Por las cosas Que sabemos Que están mal Entonces Lo estamos Tentando Nosotros Nos estamos Rebelando Contra Dios Somos rebeldes Somos desobedientes Y aún así Le estamos pidiendo Que nos bendiga ¿Cómo te van a decir Dios Cuando tú eres Desobediente? Entonces Eso fue Lo que pasó En el caso De ellos Y dice la Biblia Hermanos Que los 10 espías Fueron Fueron Eh Esfimados En un instante Así Caerá Y luego vino La palabra Y Jehová Que le dijo Esta generación Aquí En el desierto Morirá Esta generación Aquí En el desierto Morirá Pero están Unas cuidadas Para entrar A la tierra De leche No No pueden pasar Aquí se van a morir La tierra Ellos quisieron Permanecer Desierto Tenían demor No querían pasar Porque pensaban Que los iban A conquistar Los gigantes Los iban a devorar Y decían Que la tierra Los iba Los iba a tragar Los iban a devorar Porque se quedan En el desierto Y ahí se quedaron Ahí se quedaron Y los únicos Que llegaron A pasar A la tierra De leche Y miel Era Josué Y era Calder Y esto Nos hace Hermanos Ver Que así Será la segunda Avenida de Cristo Así será La segunda Avenida de Cristo Es para los cristianos No es para el mundo Es para los cristianos Pero hermanos Nosotros tenemos Que velar Dice Velar y orar Tenemos que cuidar Nuestras vidas espirituales Como las diez vírgenes Tener esas Esas vasijas Llenas de aceite Para que cuando venga El amo Y nos tenga Recoger Estar listos Para irnos Con él Dice la vida Que somos La esposa Eso Perdón No somos la esposa Somos la novia De Cristo Somos la novia De Cristo Y tenemos Que estar pensando Exclusivamente En él Y eso es Lo que Lo que es Una relación Que tenemos Por eso decimos Tenemos una relación Con Cristo Porque somos La novia De Jesús La iglesia Usted Y yo Somos la novia De Cristo Y nos tenemos Que mantener Fieles El hecho Que usted Conozca la Biblia Pero no No la viva Eso No es aceptable Delanto de Dios Nosotros tenemos Que leerla Y tenemos Que vivirla Es Algo Terrible Que simples Seres humanos Juzgan A un Dios Omisiente Y todopoderoso Es lo que hicieron La desobediencia Y la falta De fe Van juntas La desobediencia Y falta de fe Van juntas Siempre traen Juicio Pero Dios Es un Dios Paciente Y misericordioso Elijamos La obediencia Hoy Elijamos Hoy La obediencia A Dios Señor Yo quiero Yo quiero Hacer lo que tú Me digas Que tengo Que hacer Tengo esta vecina Vecina Que se acerca A mí Y me hace Preguntas En la Biblia Y yo no le No le No le sigo El hilo Sino la corto Dios Dios te está llamando Para que le hables A esa persona De tu experiencia Con Cristo Como Cristo Ha cambiado Tu vida En que forma Dios te ha dado Grandes bendiciones Y te ha cumplido Muchas promesas Dice 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 Segunda De Pedro Para terminar El Señor Es paciente Para con nosotros Crean Que el Señor Es paciente No queriendo Que ninguno Perezca Quiero que Escuchen Viendo Que están Las veces No queriendo Que ninguno Perezca Sino que Todos Procedan Al arrepentimiento Esto no es Nuevo Esto no es Nomás Del Nuevo Testamento Esto viene Del Antiguo Testamento Que va hablando A su pueblo Les dio Varias oportunidades Y aun así No aceptaron Yo quiero leer Una cita Que tengo Acá Que habla De la tristeza De De lo que Están viviendo Los Los israelitas Queriendo Ahora Servirle Al Señor Y La quiero leer Aquí Está en Números Capítulo 14 Lo tengo En la versión Que dimos En inglés Pero no la tengo En español Y la quiero leer Porque es una Es una enseñanza Hermosa Y habla Y habla Después Dice Que ellos Le dieron La espalda A Jehová Querieron Ahora Seguir En la Tierra De leche y miel Ojalá que lo pueda Encontrar Aquí No sé Sé que no No lo va Encontrar No sé Si alguien Tiene Tiene La biblia En español Aquí Que me la pueda Leer Es la Vamos A la cita Quiero leer La tengo En inglés Pero no En español Que es Número 14 40 Al 42 Número 14 40 Al 42 No sé Si la tiene Yo ya la tengo Aquí Ya la encontré Gracias Dice Y se levantaron Por la mañana Y subieron A la cumple Del monte Diciendo Enos Aquí Para subir Al lugar Del cual Ha hablado Jehová Porque hemos Pecado Y dijo Pues es ¿Por qué Quebrantáis El mandamiento De Jehová? Tampoco Os saldrá bien No subáis Porque Jehová No está En medio De vosotros Ahora Quieren ellos Ir Pero ahora Dice Su palabra Es muy tarde El tiempo Pasó Y es un Es un tema Que encontramos En la biblia El tiempo Pasó En el caso De Noé Él está En la barca Está predicando La gente No hace caso Pero cuando Empiezan a ver Que Las aguas Están Subiendo Las olas Están Alcanzando Sus pespesos Sus pespesos Ábrelos Demasiado Tarde Demasiado Las vírgenes Las que no tenían Sus vasijas Llenas Llenas Danos Danos Aceite Demasiado Demasiado No que Dios Es un Dios Injusto Sino Las oportunidades Se terminaran Hoy es el día De salvación Hoy es el día Tú que me estás viendo En las redes sociales Hoy es el día Para reconciliarte Con Dios Hoy es el día Para estar Ponerte bien Delante de Dios Hoy Porque mañana No estarán Puedes salir Por estas Cuentas Y Dios Guarda Que no te pase Pero puede pasar algo Y es Demasiado Tarde Hoy es el día De la salvación Pongámonos Sobre estos Gracias Por buscarme La cita Me agradezco Padre Los cielos Te damos Gracias Señor Por tu palabra Tú eres Un Dios De amor Tú eres Un Dios Que nos da Grandes Promesas Y nos cumples Muchas de las Cosas que te pedimos Señor Pero eres Un Dios Soberano Y por ser Soberano Tenemos que Someternos A tu voluntad Y creer Que tu voluntad Es mejor Que la nuestra Aunque deseamos Algo que Deseamos Mucho Tú eres El que sabes Lo que A nosotros Nos conviene Yo te pido Por alguien En esta mañana Que está Luchando Porque tú No les has Contestado Una necesidad Que para ellos Es urgente No ha llegado Sea paciente Siga esperando En el Señor Y si llega el momento Cuando usted descubre Que eso No le va a venir No 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 venga Contra Dios No le chace a Dios Acepta su voluntad Yo sé que es duro Cuando estamos hablando De seres queridos Que amamos Y queremos Y hacemos Todo lo que está En nuestro alcance Para que sean Curados Sean sanados Pero a fin Se van contigo Ellos están En un mejor lugar Están descansando Allí están En la presencia Del Señor Si pudieran Volver No hubieran querido Volver Porque allá Es mejor Que allá Aceptemos La voluntad De Dios Todo esto Te lo pido Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Dios me lo bendiga Ayúden Que allá Vengan El Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Por el Espíritu Santo Es mejor